Aprovecho este canal de cachicha.com para hacerle saber públicamente al país y a toda la persona que ha sido afectada del momento tan desagradable que he vivido, luego de esa chance, luego de ese juego que si se quiere aconteció en Pegatiana con el Pachá, la emoción me traicionó con el beso a Belki, de verdad que me he sentido muy mal, muy arrepentido, desde aquí aprovecho para pedirle disculpas, que me perdonen, nunca me imaginé que esto que como comenzó un juego haya acontecido y haya recibido, realmente haya sido tan penoso y tan angustioso, no solamente para mí, mi familia, yo tengo una hija, yo tengo una madre que han sufrido esta situación y al igual que Belki, su familia, sus hijos, su entorno, su carrera, de verdad que me siento muy arrepentido y apenado por haber causado tanto daño y reitero que realmente que me disculpe, que me perdone y nunca me imaginé que esta situación fuera a ser tan desagradable y tan difícil para cada uno de nosotros. Belki, Concepción, perdóname, yo espero en Dios y con la sabiduría que nos ha dado todo poderoso que esto nunca más vuelva a acontecer.